Y claro, un saludazo para el grupo Innovado Virarica, en especial para los compas Tapu y Chenturra. ¡Ánimo viejones! Y claro, para mi carnalón, Tetsu, ya te la sabes viejo. Y con respeto y con aprecio, mando saludos a Gremio Magisterial de la Región Virarica, en especial a la zona 003. Hasta San Sebastián, en especial al carnalón belsiano. ¡Eso! Y claro, nos vamos hasta Tuxpan de Bolaños, para saludar a la familia González. Y a todos los trabajadores de Rancho Las Cuevas, ya se la saben. Y puro Romance Virarica. Somos M.G.D. Records. M.G.D. Records. Gracias por ver el video